Hola, muy buenas gente, bienvenidos a Carlos y bienvenidos a Charlet 4 Muy bien pues, estamos aquí donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior y... ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, me imagino ¿Los falsos? Creo que Iber y otro más tío intentan amedrentarnos A ver, a ver Yo creo que esto ya me ha pasado en el vídeo anterior que apunté una cosa y luego lo tuve que volver a apuntar Pero bueno Pues eso, habíamos descubierto la tumba de Leibery y nos mandaba a esta cueva Que en esta cueva pues hay otros tantos misterios Que esto está lleno de misterios A ver Que es por aquí Voy a ese puente Corre, corre, corre Se va a matar Corre, corre Si las cumplen 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 Muy bueno Si las cumplen Por aquí Por aquí No tengo chinas en los zapatos de las últimas 10 caídas Madre mía A ver Ahí estamos Ah mira, dejamos marcas cuando nos tiramos ¿Qué hay que hacer? Ah, por aquí Vale, vamos ¿De allí venimos? Sí, vale A ver ¿Qué es eso? Oh, 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 oh ¿Qué es eso? A ver, vamos a investigar un poco antes de nada A ver, ¿qué hay por aquí? Está frío, ¿no? Vale, sube Y por aquí no hay nada Vale ¿Esto qué por las es? No funciona Aquí Ay, ay, ay Uy, uy Ay, Dios Una prueba Tanto compleja, ¿no? O un examen Sí Pues este Ha suspendido Será mejor aplicarse No entiendo ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un cubo Ah Vale ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Lleno de agua o qué? Vale Lo devolveré a esa especie de rueda gigante Vale Vale Veamos qué hacen estas ruedas ¿Cómo? Vale Creo que ya sé lo que pasa aquí ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí Me parece que estamos mirando a Jesús Al buen ladrón Dimas Y al ladrón Chungo Gestas Vale Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas Por lo que la negra es Gestas Y la grande Vale, vale, vale Entonces si muevo esto ¿Qué es lo que muevo? Vale, vale, vale No Pero y A ver, a ver Y arriba ¿Qué es lo que? No, yo lo he hecho mal No, no, no A ver El diario Vale Vale, el cubo va arriba El tema es Entonces si hago así Vale Hago así O sea, lo sé Hay un canal Hay un canal Que va del mecanismo A la bruta Vale Un cubo encima Funciona Ahí se queda Vale Debe de ser eso Voy a ver Voy ¿Le vas a dar tú Al interruptor? Oh, no, no ¿Cómo iba a arrebatarte El privilegio? Claro A que lo he hecho mal No, no he hecho bien No, no he hecho bien Había que conocer A Sandimas Joder Es que Seguro que Avery Y su gente Estaban muy familiarizados Hay una lengua Puede que no sea la única La sensación de tocar esa cosa Vale, a ver Eh, ¿por dónde? ¿Por dónde? Esto es muy grande, ¿no? Vale Deja, deja, deja Deja Es que es un poco increíble Mira los arcos y todo Y cómo hicieron esto Ahí, ahí Vale Ahora voy Vale, para allá Oh, no A ver Y Anda Vale Uy, 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 uy Pensé que se iba a enganchar A la columna Vale Supongo que tenemos que subir A ese puente roto Pues supones bien Te subiré hasta ahí arriba Voy Y supongo que me ayudará por aquí Vale, tengo algo para ti aquí arriba Usa esto para llegar a los asesoros De aquel muro ¿Qué he visto? Es que hay muro Ah, vale 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 Espera Ahí Vale Sígueme Ah, vale Digo, sígueme ¿Dónde? Vale Ahí hay como una minicueva, eh A ver ¿Cómo puedo llegar ahí? Vale, ese ahí Vale, vale Desde luego No lo ponen fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil Con todos los puentes Y pasarelas Sin romper Claro Creo que llegamos Unos siglos tarde A ver ¿Qué hay? Aquí dentro A ver Este va muy lanzado Aquí el techo está bajo Cuidado con Tendré cuidado Con mi Uy Ay Calla Veo un poco de luz Por aquí Hay ratas ¡Ostras! Ah, espera Gatacumbas ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral Ah Hemos llegado Vale, vale Entonces sí que están Investigando un buen sitio Los malos, ¿no? ¿O no? Por ahí Eh, un momento Escucha Nada Nada reseñable En los dormitorios Solo unas lápidas Con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar En la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste Están abiertas Y las del perímetro Aún no Tardaremos un día En llevar la grúa Nadine Este es el malo número uno Porque el malo número dos Va a ser el de la prisión Enviaré a un par de hombres Para allá Bien Rave ¿Ha habido suerte Con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado Una zona anexa Bajo la catedral? Lo sé ¿Lo has visto? Estaba muy contento No ¿Por qué? Porque cuando terminaron De encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos Con la dinamidad Son como una manada De toros en una cacharrería Pero han progresado Más en dos días Que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale Vale Gracias Les diré que te pidan permiso Antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos Hasta que analice las pistas Que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto Creo que tengo algo más de experiencia En esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda Llevas queriendo arrasar este sitio Desde que llegamos No Quería robar esa cruz Antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar A mis hombres Para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia En vez de hacer caso a mi instinto Te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara O querías atraerle ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que le necesitas? Hombre Y quizás sí Por eso Estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página Uy, esa idea no le ha gustado No es personal Uy Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a guiarse Espera Y si ella tenía razón ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja Da igual A que secuestra a Elena Es que Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más Vale A ver Vale, aquí hay una tumba Es por ahí Es por ahí Pero por aquí hay camino también Ah, que no es por aquí Vale, vale Pero bueno, hay que investigarlo ¿Eh? Tesoro Como ya Se gira con esta mierda de baratijas Que luego no son baratijas Esto ha puesto una pasta luego en el mercado No Me he equivocado el botón Vale Ahí hay algo No sé qué es A ver, te tendré que ayudar, ¿no? No, no llegamos ni de coña Está un poco alto para saltar A menos que tengas una cama elástica Me la dejé en el jardín Ah, vale, por aquí Ah, no Espera ¿Tienes una cama elástica? Ojalá Ah, vale, 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 vale Para bajar Y ahora me columpio Si es que he estado pensado Me mato Ahí está Ahí está Vale, por aquí Cuidado Vale, y ahora Un segundo Me cojo esto Y aquí no hay nada, ¿no? Vale Vamos Este de mover cajas Como que no, ¿eh? El santo Venga Ahí estamos Bueno, sin duda Nos estamos acercando A la catedral Uh, espérate Tengo que decir Que esto es bastante Más sofisticado De lo que esperaba Claro Es súper sofisticado Ha debido costar años Pero espérate, espérate Porque por ahí Hay otro camino Para esconder 400 millones De pavos A ver No, pero ahí me he venido, ¿no? Es que es No se A ver Y por el otro lado ¿Qué había, entonces? Ay, no Que me he dado la vuelta Ah, qué putada ¿Y entonces? Ostras, te voy a dar toda la vuelta No joro, ¿ves? Vale, vale Bueno, pues si tengo que dar toda la vuelta Cortaré el vídeo aquí Y lo retomaré En el momento que llegue Porque si no Es una putada Vale No he tardado mucho en llegar ¿Cuál es el plan? Pero He descubierto Que había A ver Aquí Hay un tesoro Mira, aquí Lo he visto Mira, mira, mira Míralo, míralo Míralo Baja, baja Para mí Voy a ir a la calavera Que es una brújula Ostras, este tesoro vale el doble Es dos en uno Vale, vamos Vale Por aquí El puente no sirve Hay que buscar otra forma De cruzar Eh Vale Vamos Vamos, vamos Vale Ah, que lo empuje ¿De dónde queremos ir? Espérate un momento Ven aquí Ahí No, o qué No entiendo Uy Uy Vamos para allá Bien Por aquí Si es que hay acceso por todos lados Perfecto Volveríamos a estar atrapados Si este sitio no se cayese a pedazos Pues creo que la prueba ahora es Saber cómo pasamos Cómo pasar, claro ¿El tiro o qué? Vale, vale, vale A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? A ver, leer Abril de 1701 Toma ya Hago saber que yo Thomas Howard Capitán del Dawnless Soy un necio crédulo Todo empezó con el crucifijo Un mensaje críptico de mi antiguo compatriota Ah, este es el que consiguió El primer crucifijo El que Estábamos en la prisión de Panamá Un mensaje críptico de mi antiguo compatriota Que incluía una vaga promesa de un paraíso Al principio me mostré escéptico Pero la idea de vivir el resto de envidias en casa Preguntándome cómo habría sido aquello Me reconcomía Además, uno no ignora una carta del rey de los piratas Así como así Sobrevivía al abandono en las costas de Madagascar Sobrevivía al ataque de Pembroke No sé qué es eso El nombre de las indias orientales Pero no sobreviviré a esto Tengo la pierna rota Y mi tribulación demasiado cobarde Para adentrarse en estas malditas cuevas No puedo oír mis gritos de ayuda ¿Quién habría...? No puede, sí ¿Quién habría imaginado que mis actos me traerían hasta aquí Para sufrir una muerte de sonrosa tan lejos de casa? Que Dios te maldiga, Henry Avery Y que mi fantasma te atormenta hasta el fin de tus días ¿Tú, molla? Un bol Vale, vamos De aspecto super seguro, dice Vale, a ver si hay suerte ¡Corre, corre, corre! Ah, vale, vale ¡Corre, corre! ¡No, no, para! ¡No lo lograrás! ¡Vas muy bajo! ¡Espera! ¡Lo bajaré! ¡No, no, no! ¿Por qué te tiras? Vale, bien, bien ¡Lo conseguí! ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Y... ¿Y yo qué? Vale, deja que echa un vistazo ¡Oh, compreban toda la maquinaria! ¿Qué hace el valorar el esfuerzo empleado en fabricar las de estas tramas importantes? ¡No te pases! ¿Frente? ¡Sí, dame un segundo! Vale, vale Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín ¡Excelente! ¿Oye? Ah Sí, hombre ¡No estoy tan seguro! ¡Vamos a ver! ¡Ostras! ¡Oye, buen tiempo de aire! Si no nos ganamos la vida de cazar tesoros, siempre podemos unirnos al... ¡Ah, espérate! Que ahora tengo que ir... ¡No, si tienen payasos! ¡Vaya! ¿Aún sin superarlo? ¡Con flechas! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! A ver, el escándalo que armamos llegando a este sitio es que lo tienen que ir los malos Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal Y llegados a este punto, espero que esto sea el final ¡Venga! Vale Se ha pasado un poco con las estatuas ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? A ver Nunca me acostumbraré ¿Qué es eso? Eso tiene pinta de caerse Es otra cruz Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques ¿Por qué? Es que es una balanza Mírala Es lo único valioso de esta cueva Ya Es otra prueba Avaricia Sí O la falta de ella Vale Así que Tienen que ser las monedas ¿Estamos seguros? Sí, bastante Bastante tendrá que valer Solo, solo una Avaricia Lo pillo Que no sea una trampa O que se entiende ¿Qué es eso? ¿Reconoces la forma? Es Madagascar Ahí es donde estaba el señor ese, ¿no? Mira Esta estrella Es Kings Bay Eso es Cabronazo ¿Qué pasa? Juega con nosotros ¿A qué te refieres? Avery Nos toma el pelo Se suponía que ya estaba ¿Dónde está el puto tesoro? O sea, Kings Bay Genial ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan El paraíso aguarda para Quien se muestre digno Estaba reclutando ¿Quién estaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando? ¿Para qué? Pero bueno Mierda Caballeros Sois muy escandalosos Soltad las armas Despacio Te debo una de la última vez ¿No te gastó Con tirarme por la ventana? Rafe Ven, Rafe Estoy en el cementerio Nadine Han estado aquí Los tengo delante ahora ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral Sigue los agujeros Voy para allá Estos están viendo algo Y sé buena No los mates aún Date prisa entonces Kings Bay Sí, pero ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa Para descubrirlo Pero Solo hay dos personas Que os pueden decir Cómo usarla Lo adivinaré Vosotros Puedes dejarlo En manos de Rafe Si no te importa esperar Lo siento chicos No he venido a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Técnicamente Un crucifijo Es una Cruz Que Sabes Da igual No lo toques Disparate Disparate Perdón 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 Ah Dios De ahí Te cubriré Voy Vale, vale Oye Cúbreme Cuidado ¡Cállate, cállate! ¡Ajá, cállate! ¡Ajá, cállate, cállate! ¡Ajá, cállate! ¿Cuál es el plan? ¡Está ahí en el momento por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que subir para salir! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Me van a matar, me van a matar, me van a matar Ya va... ¿Y ese cómo ha subido el santo? Bien Ya es Hemos agitado, golpeado y prendido Vale, vale, vale ¡Nos notamos! Espera, espera Vale, no hay nada, ¿no? Vamos Por aquí P time oh Ah, que está viniendo pero bueno, pero bueno, pero bueno estoy criando aquí ese jefe me venía un balante me mato otra vez, vamos vale aquí nada ala 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 venga, que decías tu? decías algo? uy, que me cargo a mi hermano nada más que es invencible nada más que es invencible vale, vale nada nada en resumen, sácanos de aquí de una puta vez me lo imaginaba, aguantad, llegaré lo antes posible vale vale, vamos sube, sube vale van a aparecer por ahí, no? torreta, en serio? vamos ahí hay uno por ahí nada más que me cubre el ángel no me no me cubre, no me cubre no me, no me pase por ahí adiós vale los tengo roque mira esta no te vas a limitar Quiero ver si puedo usar la torreta. ¿Oye? ¿Y cómo me han matado? Vale, aquí. Vamos. Bien. Bien. Ya. Bien. Ahí una, ahí. Acá, a casa. Vale, por aquí no hay más. Creo que ahí detrás de la columna hay uno. Vale, vamos. Bien. Bien. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Alguien más? Jope, yo quería usar esto. Vamos. No, no, no. No, no, no. Nazan. Vale. Debería dejar el vídeo, pero es que esta es una parte interesante. ¿En serio? Ya está, ya está, ya está. Vale. Por ahí. Bien. Perfecto. Hay más arriba. Bien. 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 ¿No están todos? Vale Ahí vamos Ahí estamos ¿Qué pasa en el andamio? Bueno, pero bueno, pero bueno. Sube, Nathan. Bien. Perfecto. Vamos. Vamos. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Vale. ¡Todo despejado! Oye, chico. No hay sitio para aterrizar aquí. ¿Puedes ir al agua? Sí. Bueno. De un modo u otro llegaremos hasta aquí. No, hay que ir con esta, con la que tengo ahora mismo. Tengo... Vale, que recargue. Ah, yo me estoy subiendo por aquí. No sé si tengo que hacer algo aquí. Esto está para... ¿Para qué está esto? Para nada. Vale. Vamos. ¡Sigue corriendo! ¡Lo pares! ¿Y vives siempre de esta forma? ¡No! ¡Un poco, sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Por supuesto! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Esto qué es? No, bueno, pero voy a gastar esta, ¿no? ¿Vale, primero? ¿Vale? ¿Vale, primero? ¿Qué ha atado? Dios, no decía Víctor que el clima era estupendo en esta época del año. ¡Lo veo una mierda! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! Hasta que toquemos el agua, he dicho. A ver... Vale. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿A quién dispara? Vale, vale. Bien. Vamos. ¿Por aquí habrá algo? ¿Interesante? No, no. No creo. ¿Escopeta? No. Bien, 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 bien. ¡Sale! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Olvídate de ellos! ¡Sigue moviéndote! A ver, vamos. Vale, 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 vale. ¡Mierda! Hay que sobrepasar a esos tíos. Vale, vale. Vale. Ahí estamos. Vale. Se mata un poquito. Se mata. Una. Y... Vale, muerto. Ahí he visto a otro. Oye. ¡Voy, voy, 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 voy. Vamos, 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 vamos. Ya estoy. Ay, madre mía, madre mía. Vale. 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 No se ormare. Vale. Vale. Ah, ya que hay otro. buen disparo hermanito bien ¿y ahora? por aquí vale ¿en serio? paro, paro vamos, vamos tiran, tiran ahora me subí el piloto por los pelos, ¿eh? han disparado a mi puto avión, Nate estamos bien está cabreo ¿cuándo nos podrías llevar a Madagascar? no hay tesoro, ¿no? aún no ¿pero de qué estáis hablando? mira somos ricos mi madre es un principio ¿y crees que el resto está en Madagascar? había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo ¿qué es eso? si es que con los tesoros que me he encontrado por el camino esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? entonces, ¿a qué venía eso, eh? lo de la cruz de Santimas a ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando la cruz era una invitación las cuevas eran una especie de iniciación ¿y la superamos, no? ¿y no la guarda en la mente? hemos ganado el parche no lo entiendo ¿por qué Tomás se tantas molestias para seleccionar personal? ¿para protegerse? en aquella época Avery era el hombre más buscado del mundo para mantener el tesoro común en secreto necesitaba gente en la que confiar ¿qué significa tesoro común? piensa, piensa en esto Tomás Tew era un pirata de éxito por derecho propio que tenía que ganar de una unión con Avery creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos ¿cómo? eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla exacto tócate los cojones vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? Gans Bay tiempos de Avery fue un refugio pirata lo conozco, es un sitio grande ¿algo más específico? la cámara del mapa se vino abajo así que no sé la manera no te ríes los que sobrevivieron en las cuevas los reclutas ¿qué es lo que se habrían llevado al marchar? claro aquí hay un volcán ajá y hay un volcán cerca de Kings Bay así que tenemos que ir para allá un sonido ajá ajá hola eh, Nate hola cielo hola no conseguía localizarte ¿estás bien? claro que sí, ¿por qué? ya has oído las noticias ha habido una inundación quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea Sí, es cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empecéis a trabajar mañana? Lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar 10 días más. ¿En serio? ¿10 días? ¿Qué te parece si... compro un billete y voy? Bueno... No hace falta, tranquila. No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale. Esta se está mosqueando. La seguridad es lo primero. Claro. Siempre. Oye, lo siento. Tengo que colgar. Jameson me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. A ver. Esta está mosca mosca. Oh, qué chulo. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. Eh, ¿sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Esas indicaciones. Vámonos de gira. Vale. Bueno, pues ahora sí. Vamos a dejar el vídeo de aquí. Espero que os haya gustado. Darle un like si es así. Poneros comentarios que os aprecian. No olvidéis suscribiros. Nunca me dejan de pedir los vídeos. Vamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, 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 chao. Callarse ya. Chao. La torre está justo en el volcán. Con el tesoro de Avery, crucemos los dedos. No olvidéis. Que mi querís. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao.